¿Cómo desactivar la protección de robo de iPhone en 2025? Hello gente, yo soy Mary, vamos a desactivar eso ya mismo. Este video va a ser súper rápido. Eso se desactiva porque a veces pues queremos restablecer el teléfono de fábrica y pues eso está activo y pues no nos deja restablecer nuestro teléfono. Y pues también hay otras opciones que la protección de robo no nos deja ser en nuestro mismo iPhone. Entonces pues a veces es mejor desactivarla porque pues nos está como que interrumpiendo, ¿vale? Así que vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a configuración ajustes, ¿vale? Entonces una vez aquí tenemos que bajar acá donde dice Face ID y código. Ahí y le vamos a dar un clic, ¿vale? Entonces una vez tenemos que poner obviamente nuestro código y pues aquí entramos. Y tenemos que pues bajar hacia abajo. Bajar. Y ahí lo dice, protección en caso de robo del dispositivo. Entonces esto es todo, gente. Lo que tenemos que hacer es darle un clic ahí a ese botón y pues el teléfono nos va a pedir el Face ID o en el código. Y aquí nos dice eso. Debe ocurrir el tiempo de espera de seguridad para cambiar la protección en caso de robo del dispositivo. Tenemos que darle a iniciar el tiempo en espera y durará una hora. Luego ya esa vaina se le va a quitar. Si eso se le va a quitar, ya se les va a desactivar la protección de robo 100%. Esa es la manera de desactivar eso. Así que pues ya saben. Si eso ha sido tu primera vez en mi canal, suscríbete, activa la campana y pues nada. ¡Gracias! ¡Gracias!